Música Muchísimas gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos a través de la señal de C7 Jalisco Mi nombre es Karina Hernández y lo invito a que se pierda en este laberinto de los famosos Un laberinto de comedia, un laberinto de humor, un laberinto de trayectoria Un laberinto de un personaje y de una persona muy querida en toda la República Mexicana y Latinoamérica Me atrevo a decirlo, el señor Luis de Alba, quien le doy la más cordial, de las bienvenidas el día de hoy Muchísimas gracias Karina, yo dije pues a quien va a presentar Pero bueno, si es a mi, muchísimas gracias Sabes que vengo con muchísimo gusto porque se te admira, se te quiere Y se te estima y, ay Karina ¿Cómo trabajas? Yo quisiera tener una así que trabajaba como tú Oye Luis, qué gusto No, tengo una que se trabaja Yo sé que si tienes a alguien que está con el apoyo al 100 contigo Y la verdad es que la familia es lo más importante para seguir trabajando y diciendo esto ¿Qué tanto te gusta Luis? ¿Por cuántos años? ¿Qué tanto nos gusta? Ya son 62, 63 años No, 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 trabajando 62, 63 ¿Trabajando? Sí A ver, no Luis, otra vez ¿Cuándo se hizo? Empecé a los 5 años Cierto ¿Puedo sacar cuentas? Pues ya, sácalas Sí Estabas muy chiquito cuando el primer debut en cine, cantando, en teatro Y a partir de ahí no he dejado de hacerlo Es que no se puede parar Luis Y mi obsesión, luego me preguntan, como no me ven aquí en la televisión o anunciado en los teatros Piensan que ya bajó, ya dicen ya bajó Pues no saben que en Estados Unidos no paro de trabajar en comerciales, en un programa que tengo en Cadena Estrella En los Improves de los Estados Unidos, que son 120 lugares de show para hacer stand-up Y que tenemos mucho éxito, gracias a Dios Bendito Dios, porque una vez que pruebas la cámara, una vez que pruebas el micrófono, los reflectores, el escenario Escenarios importantísimos que has tenido la oportunidad de pisar, compartirlo con gente de talla internacional Ya no se puede dejar Luis No, ¿cómo crees? No, no, no No, sí, lo que dices es muy cierto Fíjate que ahora me pongo a razonar He trabajado con gente que no ha podido sobresalir Pero si hago recuento, he trabajado con figuras, no, no, no Como María Félix, como Silvia Pinal Como en la música, por la parte musical, amigos entrañables José Alfredo Jiménez Maestro Otro, Álvaro Carrillo, Marco Antonio Muñiz Somos amigos, amigos Y Álvaro Carrillo inclusive fue padrino de mi boda Y bueno, hay tantos, tantos, la Tongo Lele, María Victoria Ahora digo yo, yo que los veía de niños Chiquito, chiquito Y ahora verlos de grandes Y el cariño que me tienen Y que yo les tengo, por supuesto A Loco Valdez, a todos ellos No, hombre, pues olvídate Amar la chilindrina Y me pongo a ver Pasan los años Y la gente sigue llamándome para trabajar Y la gente sigue yendo a ver lo que hacemos Así que, ni con qué pagarle a Dios Fíjate que hay trabajos tuyos Que afortunadamente y gracias a redes sociales Siguen vigentes Duró muchos años repitiéndose muchos de tus personajes En la televisión y la gente Pues los disfrutábamos el fin de semana O cuando existía esa famosa barra de comedia ¿Lo recuerdas? Y bueno, sí, fascinados y riéndonos Y jajá, jiji Incluso imitándote, ¿no? Con algunos de tus personajes Pero llega un momento en que todo ese material Se va a redes sociales Y entonces los chavitos, las nuevas generaciones Conocen al Pirurris Conocen al Del Terío Conocen al... ¿Cómo se llama el personaje? Juan Penas Juan Penas A todos ellos A Maclovio, sí Entonces es increíble Fíjate cuánta generación es Es increíble que... Claro Por ejemplo, ahora en los stand-ups O en la calle Sí Muchachitos de secundaria o algo Dicen, ay Me piden autógrafo, foto Y digo, ¿dónde me has visto? Dices que mi papá ve las películas Claro ¿Qué hacías? O te vemos en YouTube En YouTube Ah, caray Y luego estoy sorprendido también De los memes que me han puesto A eso iba Justamente Y quiero que me lo platiques Porque de repente Esto ha sido una fascinación Por toda la gente Sobre todo los de 30 para arriba El utilizar el WhatsApp Y que te lleguen los chistes A través de una imagen El famoso meme Y que por ejemplo Uno de tus personajes Como el Pirurris Sea tan famoso Tan inmensamente famoso En los chistes, Luis Que tú ni inventas Que tú ni has No, no, no Pero si yo me rebo Por ejemplo Una foto de mía de Pirurris Y una foto igualita De traje Y con peluca De un candidato De la presidencia Otro donde le digo a la gente Supuestamente Porque yo no lo hice Exacto Ya les aclaré que no Pero pues total No, bueno Es que el meme Lo puede hacer cualquier persona Aquí lo trascendente de esto Es como tus personajes Son tan queridos en México Que la gente utiliza tu imagen Para sacar chistes Eso es lo trascendente Igual Y fíjate ¿Sabes qué? Sí me lleva orgullo Por ejemplo Los señores políticos El nuevo señor presidente De la república Es muchos de sus discursos Usa La palabra Pirurris Dice Porque los niños Pirurris Los No sé qué La confradía De no sé qué Pero menciona Como Pirurris A los chavos burgueses Y entonces ya Automáticamente Desde que Luis de Alba Empezó a crear Esas palabras Y esos personajes Pues forman parte Del diccionario De la lengua española Eso no puede ser Yo no creo que Leo la definición de Naco Y No, ni idea Porque son palabras Que tú inventaste Luis O sea son palabras Que al momento de crear El personaje De darle vida Se me ocurrieron Se me ocurrieron Y nosotros Las adoptamos como tal O sea en México Hablamos con palabras Muy significativas De tus personajes Y la gente Entendemos perfecto Sí, el tono Sí, el tono también Ya mucha gente Está hablando con ese tono En sus pláticas normales ¿Me entiendes? Aunque sean naquitos O naquitas Pero ya hablan así Yo lo sé Pero fíjate Qué trascendente De tantos años Tu trabajo Yo creo que eso Es sí de agradecer A la vida Sí de agradecer Al público Que hayan adoptado De tal manera Todo tu trabajo actoral En cine En teatro En televisión Para que ahora Nosotros lo tengamos Como una forma de vida O una manera de reírnos Como somos los mexicanos Que nos reímos de todo De lo bueno De lo malo De lo más o menos De lo más peor O sea de todo Y qué padre Que lo hagan con tu trabajo No, pues yo feliz Yo feliz Yo no tengo que darle Gracias a Dios De cómo A mi edad En mis circunstancias anatómicas Pelón, panzón Y mameluco Este La gente me saluda Con un cariño Y llenan los lugares Sí Entonces Para mí Qué más premios Pena Pero me preguntaba yo ¿Por qué? Si en Estados Unidos En las universidades O en las En las universidades de acá Hacen análisis De lo que sucedió Con el personaje De Pierre Rubens Por ejemplo Donde Este Este señor Un autor famoso Iba Monsiváis Llegaba al teatro Y me decían Ahí está Carlos Monsiváis ¿Dónde? Y Otra La otra semana Otra vez iba Fue muchas veces Nunca Platicó conmigo Me presentaba yo En la arena En el Zahualcóyos En la de Vos Sí Y ahí estaba Guau Hasta que después Me di cuenta ¿Por qué? Porque escribió Todo un capítulo De su libro Sobre Qué representaba El personaje de Pierre Rubens Para la sociedad Como una Es decir Con un conocimiento Pero Increíble Profundo Bien Bien Documentado Muy bien relatado Y muy consciente De lo que es el personaje Entendiendo que No es Ofender A los burgueses Ni a los indios Ni a los nacos Es un término Que se usa Pero es realmente Una caricatura De los burgueses Originales De los clasistas Que luego Cuando me van a ver Ellos Piensan que Les da gusto Porque les digo Nacos a otros Y a ellos mismos Y dicen Eso tírale a los nacos Y los nacos Le dicen ¿Tú eres naco? No yo no Aquel sí es naco O sea nadie es naco Pregúntale a alguien Pero tú eres naca No yo soy pirrorre Pirrilina Pirrilina O pirrus No pues así que Feliz Y en la calle Me gritan Pirrorre Se me hacen Tururu Que es otra frase Que Son cosas Que le he metido Cuando se me ha ocurrido En la televisión Por ejemplo La de Juan Camanei Bailo tango Más cochillo Pego duru Tengo viejas de abandón Tururu Esa frase Se me ocurrió La viví En la lagunilla Donde me quedé En Lomas Pasé a vivir a Lomas A lo más fregado De Tepito Entonces Pues allí aprendí Muchas cosas Como eso Como alburear Si se vien de albures Y empecé a estudiar A ver un poco Porque Soy egresado En la Universidad Iberoamericana Que me contribuyó Muchísimo Para los personajes Claro Entonces Pues yo me siento Muy feliz De todo eso De que Conozco La gente Que me reconoce Y sobre todo Si te fijas Yo preví En mis personajes Gracias a las clases De la Ibero Este Los personajes Que debía ser Cuando tuve Mi programa Tenían que ir Enfocados A ciertos Estratos No es No es Un solo personaje Omito nombres Pero quien es Clavillazo Por ejemplo Clavillazo Viruta y Capulina Viruta y Capulina Y así Todos Pero no Yo no Yo tengo la ventaja De ir a Estratos Si te fijas El Pirurris Va para la gente Citadina O para los burgueses Les gusta mucho Y a los nados También les gusta Si claro Es divertidísimo Si y luego Juan Camanei Pues es el de Barriada Como aquí Sería el equivalente Al Cero del Cuatro Si claro O Tepito O algo así Bueno Luego Maclovio Es para la gente De rancho Gente de campesina Y el ratón Crispín Para los niños Desde luego Juan Penas Para los románticos Probadores de antes Que todavía Hay muchísimos Y Oye y de ahí Salen Álvaro Carrillo Todas esas canciones De la época Y se va a ver Vienen en el crío Álvaro Carrillo Aparte que lo amo Mira Cuando yo era Más joven Cuando conocí Álvaro Carrillo Fue en una casa De bohemios Que yo no sabía Que existía en México Porque me llevó Un amigo bohemio Me dijo No pasa Es que es una casa De bohemios Y pues nada De faltarse El respeto Entre nadie Y bueno Fuimos a una vecindad En la Colombia De Roma Tocamos Y ya abrió Un cuate Y era el dueño Iván Se llamaba La casa de Iván Y yo dije No pues aquí Es una casa De trabajadoras sociales Pero no Resulta que Había cuartos Con mesas Y en todas Había guitarras O bongos O instrumentos Entonces tú llegabas A crear Agarrabas la guitarra Y te ponías a cantar Ahí conocí Una noche Que llegué A Álvaro Carrillo Que era Era como mi ídolo Y a Pepe Jara Esa misma Pepe Jara Por supuesto Que es intérprete Álvaro Y cantaban Y tocaban Pepe tocaba la guitarra Y Álvaro también Entonces me hice amigo De ellos Y como yo Empecé a ver las canciones Pues yo también Empecé a cantar Con ellos Fue una noche Y una mañana Inolvidable Que mis papás Ya me andaban Buscando en las delegaciones Y yo acá Félix Y con Álvaro Fue mi padrino De bodas Me regaló Un libro Que De poemas Inéditos de él Que está Hermoso Pues yo creo que Todas esas anécdotas Luis El convivir Con tanta gente Tan talentosa Sea músico Sea actor Sea productor Te inspiraron Para crear Tantos personajes Porque finalmente La comedia es eso Es como estar muy atento A lo que sucede A tu alrededor Y empiezas a darle vida Al ratón Crispín A los del trío Al McClough Y a todos ellos Y tienes que sentirte El personaje Y ver a la gente Cómo reacciona Y te va a ver Por dónde irte Entonces Yo ya aprendí A través de los años Que Hay públicos Muy diferentes Públicos De nivel sociólogo Muy bajo Que es lo mejor En las ferias del pueblo Cosas así Y después Los públicos Los cabarets Los centros nocturnos Y ya casi no hay Otros más elevados Y los burgueses Que también se llenan Y a todos Les gusta Lo que hacemos Y yo salgo y veo Y hasta Por dónde me voy a ir Ayer Nada menos Fui a una Hasta el show De una publicación Que cumplió 27 años Entonces Había mucha gente Todos muy serios Porque Pues la empresa Es muy seria No permitía Ni tomar copa Ni nada Entonces Todos bailaban Y todo Y ya cuando se leyó Y empecé A ser un personaje Del hermano Sol Y noté Noté que no había Mucha Facilidad De que se rieran Sí Porque como estaban Los directivos Como que les daba pena O no sé qué Pues se estresan El ambiente Como que estás preocupado De estar en los jefes Que hablen No pues A mí eso realmente No me importa Solo recibí el mensaje De que Me metiera con ellos Nunca me meto Solo que alguien Me grite algo Entonces sí me meto Pero no es algo Ofender a la gente Pero es un respeto Que tiene razón El organizador Porque Sí Hace cuenta Que estamos en el teatro Y estamos en un campestre Y Y ya después Poco a poco Los fui agarrando Los fui agarrando Y las que más se reían Ya con cosas más fuertecitas Eran las mujeres ¿Por qué suenan así? Bueno a lo mejor Estábamos a gusto Estábamos de modo Tal vez no llevaban al marido Tal vez no llevaban No, no llevaban al marido Eran las compañeras De trabajo Nada más Es que en los teatros A veces Tiene un huevo ¿Qué hacen? ¿Con quién van a acompañarnos? Como qué pelado Pero al rato Ellas son las Están riéndose Y dice ¡Ehhh! Pues claro Allá en Europa En un estudio Soscológico Que hay del gusto Hasta la atracción Masculina Allá lo que rifamos Somos los gorditos ¿Ah sí? Si no Los gorditos pelones Somos los efectivos Somos la onda No, ahí William Levy Ni lo pelan Aquí también Oye foto y foto Y selfie Para todos lados Luis Apenas das dos pasos Cuando ya ¡Ah! Don Luis Foto, selfie Autógrafo A ver Autógrafo Aquí Qué bárbaro Si luego me han pedido Así Me da pena Pero me sacrifico Pero me aguanto El día de hoy Nuestro invitado El señor Luis de Alba Que sin duda Son grandes anécdotas Grandes historias Oye Luis Pero ya hace rato Platicábamos De los mejores teatros Los mejores escenarios Que has tenido oportunidad De pisar como actor Pero qué tal tu parte de cantante Yo sé que desde chiquito Andabas en un coro Aquí, en un coro Allá Cantando Empecé cantando Y sigo cantando Nada más que En el cambio de voz Ajá Un maestro italiano Que tenía Que me había puesto Don Emilio Escarra La vida urbita Un italiano Que sabía mucho Y yo tenía tesitura De soprano Ajá Voz de mujer De niño Sí Y cuando vino el cambio Cuando cumplí como 12, 13 años Dijo ya Que no cante nada Hasta que le cambie la voz Y entonces Pues ya no cantaba yo Ni en mi casa Quería cantar Y me decía No cantes Hasta que el maestro diga Que ya te cambió la voz Como a los 17 años Estaba más o menos cambiada Intentaba yo cantar Y ya no tenía el vibrato Ni las notas Ni la práctica Y luego entendí por qué Porque es un músculo también Y un músculo que Tiene a tres horas Cuando menos de cantar diario Y de repente lo paras Sí Ya no camina Porque hay que seguir cantando Hay que trabajar en músculo En la tesitura Como puedas Bueno, sí canto Soy entonado Y soy cuadrado Y me encanta Aparte tienes oído musical Y si te encanta Sí, me encanta No me gusta Me encanta Es mi hobby El piano La música romántica Soy un apasionado Lo sé Y en la parte musical Ella vivía con Alicia Juárez En la colonia En un departamento Y dijo Mira, me invitó Álvaro Carrillo Y dijo José Alfredo ¿Quieres conocer Los discípulos, compañero? Y a su esposa Que era bueno Su mujer Alicia Alicia Y entonces Ya llegamos Ella había preparado comida Y desde luego Pues para apetito Un tequilita Dos tequilitas Tres tequilitas Y al rato Empezó a surgir la guitarra Empezó a platicarme Muchas cosas De lo que realmente Eran sus canciones Y de que Ya no pararon Agarraron la guitarra Y entonces Mi compadrito El que me llevó Que era también Compadre de él Pues también Era el artista De Luis y Nelly Una famosísima Pareja de baile Y Yo también Canté mis canciones Que me sabía Que le gustaron A José Alfredo Dice Pues si tienes ¿Por qué no se te dedica A componer? Digo No Pues después Ya estoy En otra onda Pues igual Pasaron las horas Llegó la mañana La tardecita Y Alicia Me impresionó tanto Porque hizo de comer Luego nos dio de cena Ay no bueno Luego como a las dos y media Como debe ser toda mujer Como a las dos y media Tres de la mañana Muchos chicharroncitos Y algo así Y ya Como a las dos y media Pues ya A comer un poco más Y ya como a las cuatro Ya todo Igual en mi casa Las delegaciones La cruz Donde estará mi criaturita Donde estará la criatura Oye pero que padre El haber compartido Con esa gente Tan talentosa Y que la gente También quiere mucho Y que sus canciones Van a trascender Por toda la vida Marco Antonio Moñez Armando Manzanera En su casa En Mérida No sabes Armando y yo Quiero que sepas Que jugábamos tenis En un club en México Eso sí Con los uniformes Americanos De tenistas Profesionales Y nuestras raquetas También Pero Nos juntábamos A las dos De ese cuento Somos tenistas Y empezamos a bolear Y a tomar clases Dice Ya a la hora y media Que empezamos El solecito salir O la una Dice Oiga mi Luis Vamos a A ver que va a haber De comer Tengo hambre Pero eso era Vamos a subirnos En el restaurante Donde había un piano Y donde dejaban Hacer de comer Armando No Olvida Y ahí Piano Cocina Armando Manzanero Si has probado La comida de Manzanero Sí Oye Luis Yo tres horas Cinco días Platicando contigo Porque tienes tantas cosas Que compartir Que tú y yo Tenemos que hacer un libro Tenemos que hacer un reality show O algo No sé Para que te acuerdes De todas esas anécdotas Increíbles Que viviste Durante tantos y tantos años Y las que te faltan Por vivir Pues espero en Dios Hasta que Dios quiera Ya Porque luego me dicen ¿A poco sigues trabajando? Ay no bueno Digo sí Claro Pero ¿A poco? No te dan ganas Ya yo irte a descansar Digo sí Pero al panteón Hasta que Dios quiera Yo voy a estar La ventaja de mi profesión Es que a la edad que sea Puedo continuar trabajando Te reinventas Sí Te inventas Te reinventas De viejito De vieja O de lo que sea Pero parado No te vas a quedar Y por lo pronto ¿Qué te parece si invitamos al público? A que nos acompañen Señores y señoras amigos Vayan el viernes 6 Sábado 7 O el 13 viernes 14 sábado Al palco A que vean ahí La picardía en México Con un reparto extraordinario Para hacer un análisis también De cómo se manejaban Las carpas Cuando se transformaron Con este De los grandes maestros De la comedia Que salieron de ahí De las carpas Y que se diviertan Conociendo Cómo somos los mexicanos Que hasta arriba De poner de título Ni modo Así somos Y somos muy especiales Luis Un placer verte Gracias por compartirme Tantas anécdotas de vida Que me encanta escucharte Me encanta aprender de ti Gracias por estar aquí Por platicarnos todo Y bueno Ya sabes que esta es tu casa Al contrario Muchísimas gracias a ti Por tu entusiasmo Por tu belleza Y por tu trabajo Muchas gracias Trabaja mucho Vámonos Puedes a trabajar Pues ya que Pues ya Dile a tu marido Que ya te saque de trabajar Que ya Por favor A ver a qué hora Te vas a ir conmigo Y con mi mujer Vamos a hacer una pareja Las cucaras nuevas Las cucas Las cucarachas Ya nos va a contratar El señor Luis Alba Ay no, no, no Nosotros nos vamos Que tenga un excelente día Disfrútelo Gracias por acompañarnos Mi nombre es Karina Hernández Esta es la señal De C7 Jalisco Y este es El laberinto De los famosos 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 Y este es el Que nos va a contratar